Da el paso, decidete, date a conocer en YouTube y Facebook, tú o tu proyecto empresarial. Y si tomas la decisión, Resorte Media tiene los espacios filmicos y todos los equipos audiovisuales para darte a conocer en grande con la más alta calidad audiovisual. Llámanos o escríbenos al 829-741-3661 y nos ponemos de acuerdo para hacer que tu esfuerzo quede plasmado con calidad 1A. Fíjense cómo Iván Lorenzo, en medio del tema de Macarrulla, digamos dos o tres días después de la licencia que pidió esta al presidente, sale con un tema que salpica directamente a Luisa Binadero. Miren cómo son las cosas y por qué en política hay que tener el olfato fino, el oído agudo para saber llevarse las jugadas. Iván Lorenzo, senador del PLD, le tira a Jochi Vicente. Dice que tiene 400 millones de pesos escondidos en un paraíso fiscal llamado San Cristóbal y Nieves. Pero, ¿creen ustedes acaso que Iván Lorenzo le está tirando a Jochi Vicente? No, señores, no sean tan ingenuos. ¿Qué es lo que está propiciando Iván Lorenzo con esta denuncia? Que además hay que decir que Jochi Vicente no puede hacerle nada a él porque Iván Lorenzo tiene inmunidad parlamentaria. Si quisiera, si quisiera hacer una especie de juicio por difamación, etc. Aunque, de este lado, no nos interesa determinar si lo que dice Iván Lorenzo es cierto o no. Aquí lo que estamos viendo es la estrategia de Iván Lorenzo y hacia dónde van los tiros en verdad. No es la figura de Jochi Vicente la que le interesa a Iván Lorenzo. Fíjense cómo Iván Lorenzo, en medio del tema de Macarrulla, digamos dos o tres días después de la licencia que pidió esta al presidente, sale con un tema que salpica directamente a Luisa Binader. Él está hablando de que Jochi Vicente tiene 400 millones en paraísos fiscales. Pero tenemos que recordar nosotros que precisamente ese tema tocó a Luisa Binader con el tema de los Panama Papers cuando se divulgó que empresas de Luisa Binader figuraban en el extranjero. El presidente en su momento habló de que esas eran empresas familiares que además no estaban en su declaración de bienes, etcétera, etcétera. Recuerdo que incluso la misma Miriam Germán habló de ese tema. Milagros Ortiz y Bosch también. Lo que está buscando Iván Lorenzo a través de Jochi Vicente es reintroducir ante la opinión pública el tema de la evasión o en este caso la ilusión fiscal de la cual vamos a hablar en un comentario más adelante en este mismo capítulo porque en esta entrega tenemos tres comentarios. Entonces, Iván Lorenzo lo que busca aquí es introducir ese tema, pero no lo hace atacando directamente a Luisa Binader. Lo hace a través de Jochi Vicente, pero con el interés de caer en Luis Binader y tratar de hacer que esa bomba le explote en la esquina. Cierto o no, aquí lo que importa es, oigan bien qué es lo que importa. Lo que importa es darle cuerda a las masas. Hacer que las masas asuman, cierto o no, pero que asuman que el presidente tiene un tema pendiente con eso de los paraísos fiscales. Porque en el pasado reciente se habló de una empresa familiar que habría hecho un ejercicio en esa misma línea y pretende colocar ese tema estando fresca la salida del palacio de Lisandro Macarrulla. Eso es lo que hay detrás de esa denuncia de Iván Lorenzo cuando apunta hacia Jochi Vicente. Es eso lo que hay, señores. No es otra cosa introducir ese tema y luego conectarlo al presidente Luisa Binader y buscar que sea la gente la que reaccione. Yo no sé si Jochi Vicente se ha percatado de que esa es la jugada. Y yo no digo esto de mala gana hacia Iván Lorenzo porque son jugadas de la política. Es una jugada de la oposición. Iván Lorenzo ha sido un senador que ha estado muy activo, no solo en los medios, sino que ya sea porque él lo busca o ya sea porque tiene talento para eso, pero hay que admitir que sus declaraciones, lo que él hace, lo que él dice en el Congreso, siempre encuentra notoriedad en la opinión pública. Recuerdo cuando fue a Esones Radio, el encontronazo que tuvo con Ramón Tolentino se fue a un tema viral en todo el país, pero eso es así. Digamos que la polémica sigue a Iván Lorenzo y me imagino que él no se siente mal por eso porque si él sabe manejarse políticamente, sin dudas va a capitalizar eso. Pero en esta ocasión, acá en Impolíticamente Correcto, le cogimos la seña. Él quiere traer esto, yo no sé si por los pelos, pero meter el tema de los paraísos fiscales sabiendo que ya esa bomba le tocó a Luis Abinader y quiere aprovechar que en esta ocasión tenemos el precedente reciente de un ministro de la presidencia que se vio obligado a solicitar una licencia. Ese es el juego de poder. Llega un punto en el cual tú entiendes que es bueno capitalizar las cosas arriesgándote. Y eso es lo que está haciendo Iván Lorenzo, arriesgándose. Ahora, la pregunta del millón es ¿cuál es la corriente de Iván Lorenzo dentro del PLD? ¿Es Iván Lorenzo danilista? ¿Está haciendo esto porque es una estrategia en conjunto con los remanentes del danilato en el partido de la liberación dominicana? No lo sé. Pero me queda claro que su jugada es esa. Darle a Jochi Vicente, pero en verdad el blanco es Luis Abinader. Señores, estamos en Patreon. Este es un llamado a todos los que desean que Impolíticamente Correcto no solo se mantenga en pie, que no solo se diversifique, sino que siga mejorando en cuanto a imagen y sonido y el personal. Patreon acá, la etiqueta que está ahora mismo encima de mi dedo, pueden hacer clic, entrar y encontrarán todas las opciones para apoyarnos desde un dólar. Gracias a toda la gente que confía, cree y apuesta a nosotros. También la gente que se suscribe, activa la campanita de notificaciones. Si tú no lo has hecho, hazlo para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. También puedes compartir, comentar, dar like o dislike. Interactúa con nosotros, ya que estás compartiendo lo más valioso que tienes en tu vida. ¿Qué es tu tiempo? Somos la nueva expresión. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida, conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a Ser Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Antes de continuar con los comentarios de Impolíticamente Correcto, los que quedan, queremos felicitar al joven dominicano Raimundo Junior Rodríguez por el galardón que recibió en la 19ª Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo Yo como joven destacado Raimundo Junior Rodríguez dirige una fundación del mismo nombre que hace labores sociales en nuestro país. Es un joven empresario que saca de su tiempo también para interactuar con la sociedad. Recientemente comentamos un tema que había con unas biobardas que son unos mecanismos que se utilizan para impedir que la basura penetre al océano. Una biobarda se instala y toda la basura que entra pues se queda atrapada ahí y luego viene un equipo de personas que la recoge de manera más fácil y efectiva. Pues bien, todo este tipo de labor social ha sido medida por esta cumbre latinoamericana Democracia y Desarrollo y es a raíz de esto que se le da el reconocimiento. Tuvimos la actividad había colegas presentes allí como lo es el buen amigo Ramón Tolentino y felicitamos a este joven pero lo hacemos a su vez para estimular a que también otros empresarios jóvenes caramba se interesen por ir a la sociedad y que les importe más allá del espíritu crematístico sino por un asunto también de sensibilidad social que hace pues que el empresario sea un ente un ente continuo de cara al entorno en el cual le tocó vivir. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero el partido de la liberación dominicana acaba de soltar en banda al ex procurador Jean Alain Rodríguez y lo han hecho en boca de su secretario general y por qué un servidor afirma esto. Señores el PLD ha dicho que no se va a digamos que no se va a dejar entretener o que no se va a dejar distraer por la operación Medusa y que se van a enfocar en sus procesos internos. Decir que usted no se va a dejar distraer que no se va a dejar entretener es decir que todos los miembros del PLD que están involucrados en eso en ese expediente han sido abandonados a su suerte. No pudieron decir cosa peor en caso de que les interese cosa que yo no sé que el ex procurador Jean Alain Rodríguez en medio de su desgracia sienta todavía una pizca de empatía que se traduzca en fidelidad a ese partido cuando dicha organización públicamente acaba de hacer unas declaraciones que van en la línea de hacerle saber a la opinión pública que el partido como tal está así miren enfocado en lo suyo y para que no haya duda de eso lo dijo nada más y nada menos que Charlie Mariotti su secretario general y por qué es importante en este caso el medio que se convierte a su vez en mensaje como diría McLuhan bueno pues porque a Charlie Mariotti no se le conoce por ser una persona que comete pifias a Charlie Mariotti no se le conoce por ser un individuo que habla de manera ligera si lo dijo Charlie Mariotti usted puede pensar inmediatamente que en efecto esa es la postura del partido y si el mismo Jack online lee eso usted puede estar completamente seguro que la impresión que le dejó esa declaración en su foro interno es la de que al partido no le importa al menos de ahora en lo adelante la suerte de él y eso es peligroso porque en el peor de los casos de cara al PLD el mismo Jack online puede no solo decir lo que él sabe no él puede incluso inventar cosas como venganza de cara al partido que lo usó y que ahora en el momento más sensible y desdichado lo suelta en banda como se dice en buen dominicano esas declaraciones no fueron inteligentes dichas por Charlie Mariotti sé que es una persona que sabe de política desde la hasta la Z pero bueno es humano y se puede equivocar ahora uno dirá bueno declaraciones para salir de paso realmente al partido le importa Jack online bueno la información que yo tengo y la repito la reitero es que al ex procurador se le hizo saber que tiene que coger su vuelta y que tiene que dejar la figura de Danilo Medina tranquila que no la mencione en absolutamente nada oigan bien por encima de eso ahora que el partido salga a decir que no se va a dejar entretener por el expediente Medusa que no se va a desenfocar con la justicia dependiente o independiente o lo que sea estoy citando prensa escrita que a su vez cita las palabras de Charlie Mariotti es una declaración que no es estratégica porque está jugando con las emociones de una persona que se siente desamparada y en la psicología se sabe que cuando un individuo se siente desamparado pero aún autoconsciente y por más débil que se sienta es capaz de ejecutar la acción o jugada más temeraria y eso es lo que le están dejando a Jan Alain en las manos a pesar del mensaje que le enviaron yo cuando vi eso dije bueno si Jan Alain leyó esas declaraciones de Charlie Mariotti si leyó esas declaraciones si un abogado entiéndase Carlos Balcácer u otro del equipo le llevó ese periódico señores tendremos problemas para el PLD o más bien habrá problemas para el PLD en el juego de poder ellos no debieron decir eso debieron pensar en cómo Jan Alain lo tomaría porque sin dudas que bien no lo va a tomar saber que lo soltaron en banda bueno usted dirá que Jan Alain era fascineroso que era presumido que era arrogante pero que sepa yo nunca escuché que el ex procurador fuese masoquista prometí volver a hablar de Iván Lorenzo y es que el senador del PLD hizo una revelación también muy inquietante Iván Lorenzo reveló que la figura de la ilusión fiscal no está en el proyecto de ley de extinción de dominio porque el presidente Luis Abinader se habría reunido con sus legisladores y le solicitó que no aprobaran una ley de extinción de dominio que penalizara también la ilusión fiscal eso lo dijo Iván Lorenzo no yo y si eso es así me queda evidente que eso Luis Abinader lo hizo a petición de los empresarios los mismos empresarios que a raíz de lo que le ocurrió a Lisandro Macarrulla algunos de ellos se están cuestionando la pertinencia de apoyar a Luis Abinader en un proyecto reeleccionista porque en estos 48 mil kilómetros cuadrados de República Dominicana todos sabemos la cola que tenemos y no nos la pisan porque la tenemos recogida amarrada pero y si hay que se yo una Jenny Berenice y un Wilson Camacho por ahí que se la coge con nuestros nombres eso es lo que están pensando algunos empresarios y eso pudiera afectar la reelección no sé cuando Luis Abinader va a recobrar el ánimo para montarse en eso otra vez ya habíamos comentado en un capítulo anterior que a Lisandro Macarrulla le estaban llevando la idea de que él fue sacrificado utilizado como un trampolín para realzar la figura de Luis Abinader sobre la base de su caída y así retomar con fuerza la reelección por aquello de que era un presidente que no apoyaba lo malo un presidente comprometido con la justicia independiente etcétera 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 pero Iván Lorenzo dice que ese mismo presidente le pidió a sus legisladores que no aprueben una ley de extinción de dominio con ilusión fiscal y cuál es la importancia vital de la ilusión fiscal hijos míos simples señores la evasión es una cosa la ilusión fiscal es otra la ilusión fiscal no está penalizada por la ley no está castigada la ilusión es básicamente el arte en la contabilidad de usted digamos manejar como gasto parte de los ingresos sé que mucha gente no domina el tema de los impuestos usted no paga nunca un 27% de todo lo que le entra no si usted le trae 100 pesos usted no va a pagar 27% de esos 100 no usted va a reportar gastos y si sus gastos fueron de 50 pesos le quedan 50 entonces a esos 50 pesos es que se le va a quitar el famoso 27% de impuestos sobre la renta pero ahí es donde entra la ilusión fiscal lograr reportar todos los gastos posibles que te permite la ley para que te quede una menor cantidad posible de ganancia a reportar y así pagar aunque es el mismo 27% un monto menor de dinero eso es ilusión fiscal y está permitido por la ley aquí y en cualquier parte del mundo ahora bien la evasión fiscal señores es cuando a ti te entran que se yo 3 millones de pesos por ponerte un caso y tú buscas la forma a la mala de esconderle ese dinero a la dirección general de impuestos internos hasta un punto tal que hay gente que simplemente no reporta facturas que le pagan pero ingenuamente ignoran que la empresa con la que hicieron un acuerdo comercial tiene también que hacer su reporte a la DGI y en ese reporte figura que yo le pagué a fulano y si fulano entonces no reporta ese pago adivinen que eso es castigable porque eso sí que es evasión fiscal eso no es ilusión eso es evasión fiscal porque yo le escondí algo al fisco entonces como usted comprenderá al vuelo los grandes empresarios dominicanos se manejan con la ilusión fiscal la razón por la cual hay empresarios que tienen decenas de empresas en distintos ámbitos es porque esas empresas recibiendo dinero y haciendo gastos en cadena a todas esas empresas logran reportar más gastos por lo tanto le pagan menos al fisco eso también es ilusión fiscal introducir eso en la ley de extinción de dominio como algo castigable era literalmente ponerle una traba a la economía pero además era algo fascineroso porque ahí está Antonio Taveras y Antonio Taveras empresario no me puede decir a mí que él como tal en su ejercicio económico nunca ha practicado la ilusión fiscal para que venga él ahora a apoyar un proyecto de ley de extinción de dominio en el cual si se penalice la ilusión fiscal que bueno después que ya él es rico después que él está ya posicionado viene entonces a ponerle traba para que empresarios pequeños y medianos que vienen subiendo no puedan utilizar la misma metodología que él utilizó para hacerse una persona o empresario exitoso la ilusión fiscal no está penada por la ley no podemos ahora subirnos al autobús populista y desinformar a la gente evasión fiscal es una cosa ilusión es otra digamos que la ilusión fiscal es tomar cuidado de todos los gastos que tú haces y presentárselos debidamente a la DGI así que Iván Lorenzo revela dice que el presidente se reunió con sus legisladores para que se hiciera presión para no aprobar una ley de extinción de dominio que incluya la ilusión fiscal y yo le creo Iván Lorenzo yo le creo porque con toda seguridad a los empresarios no les agrada eso pero hay un punto que usted que me está viendo tiene que entender esto no es por los empresarios yo no lo digo por ellos lo digo por todas las personas que tienen pequeñas y medianas empresas que están viendo esto ahora para que creen conciencia y no se dejen meter al medio con este tema de la ilusión fiscal la ilusión fiscal no está penada por la ley y no lo está porque simplemente es un mecanismo social para proteger tus finanzas ahora la evasión fiscal eso sí que es penado eso sí que está contra la ley ilusión y evasión no son sinónimos no se dejen